Estamos acostumbrados a hacer grandes esfuerzos, utilizar productos tóxicos, peligrosos y de compleja dilución para limpiar la grasa y las incrustaciones de carbón que se pegan en nuestros utensilios, además de requerir mucho tiempo y dinero para eliminar la sociedad más difícil. Es por esto que les presentamos Spectac, el sistema más eficiente en la limpieza de grasa y carbón. Limpiar con esto se agiliza por lo menos en un 70% en el tiempo y no es exagerado lo que digo. Realmente nos ha dado muy buenos resultados. Nos trabajamos mucho con moldes de acero y eso es una pasada y el trabajo se facilita enormemente. Spectac es de gran ayuda para la empresa y un excelente servicio. Nuestro sistema biodegradable, no tóxico, no abrasivo ni corrosivo, elimina la sociedad más difícil de los utensilios sin dañarlos. 29 años de experiencia a nivel mundial respaldan nuestro trabajo. Es por esto que hoteles, restaurantes, escuelas culinarias, panaderías, pastelerías, empresas productoras de alimentos y cadenas de alimentación han confiado en nosotros. Yo definiría a Spectac como un servicio efectivo, producto esencial, eficiencia, seguridad, excelente servicio rápido y de calidad. Cuide sus bandejas, moldes y utensilios de cocina. Ahorre y por sobre todo disfrute de usar su cocina con una limpieza incomparable.